Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Estas son tus noticias. Hoy soy Junior Muñiz, desde un rinconcito de la histórica ciudad del Café Yauco, en el suroeste de Puerto Rico. Vamos inmediatamente con las notas que nos ocupan en la noche de hoy. Inmediatamente, señoras y señores, se forma la segunda depresión tropical de esta temporada en ruta hacia el mar Caribe. Se convirtió en depresión tropical esta misma tarde, precisamente. Vamos a la información que nos suministra el Servicio Nacional de Meteorología. Esta información es completamente confidencial, es completamente verificada. La información que proviene de fuentes bien informadas, como bien le decimos, no haga caso a rumores, busque las noticias de donde son. Esto lo publica el periódico Nuevo Día. Hace un minuto que fue actualizada, la depresión tropical número 2. Se formó hoy en ruta hacia el Caribe con vientos sostenidos máximos de 35 millas por hora. Así lo informó oficialmente el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami. Se forma la depresión tropical, la segunda en esta temporada, ya que ustedes saben que fuera de tiempo tuvimos la primera. Esta sería la segunda depresión tropical que se forma en el Atlántico. Esto ya va rumbo al mar Caribe, hacia el sur nuestro, en Puerto Rico. No representa peligro. Hay que poner esto en su justa perspectiva. No representa ningún tipo de peligro para territorio puertorriqueño. No así para la República Dominicana y para Cuba, que está incierto. Podría pasar un poco más cerca de ellos que de nosotros durante la próxima semana, noche del lunes, mañana del martes para nosotros. Miércoles, jueves, viernes estaría ya pasando al sur de las Antillas Mayores. Así que, señoras y señores, esta es la segunda temporada, la segunda de esta temporada ciclónica. Y que dice nuestro amigo Nino Correa, manejo de emergencias hizo un llamado a estar preparados ante posible sistema atmosférico. Posible no, es una realidad el sistema, pero de que pase cerca de nosotros, ya eso. Estamos fuera de lo que le llaman los meteorólogos el cono de incertidumbre. El Servicio Nacional informó sobre este sistema atmosférico. Y Nino Correa, de manejo de emergencias, dijo lo siguiente. Estamos en plena temporada de huracanes. Es importante que ya todos estemos preparados o estén preparados con sus planes de emergencia al día y que estén pendientes a los boletines. Es correcto de las condiciones del tiempo este fin de semana, dijo Filomeno. Correa Sismo, Filomeno, al momento no se espera que pase al sur de nuestra área, pero podría afectarnos indirectamente. Y sabemos que todo puede variar, por lo que es sumamente importante, dijo Correa Filomeno, no desconectarse este fin de semana y verificar bien los planes, dijo el funcionario. El meteorólogo y coordinador de avisos, yo, para mí, uno de los más que sabe, Ernesto Morales, es el coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, explicó que la depresión tropical, eso es en voz de Ernesto Morales, tiene el potencial de convertirse en huracán en las próximas 24 a 48 horas. Se presume, podría estar, se especula, que podría estar pasando bien al sur de Puerto Rico el martes ya como huracán categoría 2. Hay un consenso entre los principales modelos, dijo Ernesto Morales, que establecen que el sistema se mantendrá al sur de Puerto Rico. Es importante que aunque es fin de semana, las personas no se desconecten, lo mismo que dijo Correa Filomeno, y se mantengan en tanto a la evolución de este sistema tropical. Así lo dijo Ernesto Morales, es una realidad, no podemos descuidarnos, ya nos ha pasado en otras ocasiones. Eso no viene en A, eso no viene en A. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, también hizo sus expresiones junto a Correa Filomeno, y recordaron que los negociados de seguridad pública, o sea, bajo la sombrilla de seguridad pública, y las zonas operacionales de manejo de emergencias, están activas para poder atender cualquier eventualidad. El negociado mantiene una comunicación con las oficinas municipales para el manejo de emergencias de todos los municipios y agencias federales. Así que, señoras y señoras, hay que estar bien atentos, siempre con los ojos abiertos y preparados, tener nuestro propio plan de seguridad para nuestra familia, primero la salud, la vida de nuestra familia, y luego la propiedad. En otros temas, Suiza Daily cerró parcialmente, anunció el cierre de operaciones parciales, y despidió a 483 padres y madres de familia, basados en los hechos, según se desprende de esta información, el señor Pablo Vallejo, gerente general de Suiza Daily, hizo el anuncio esta tarde, el cierre parcial de sus operaciones en las plantas procesadoras. Suiza Daily cerró parcialmente sus operaciones en San Juan, cerró sus operaciones en Ponce y en Aguadilla, cesanteando, como les dije, dejando fuera, dejando en la calle a 483 empleados. Pablo Vallejo lo anunció en una conferencia de prensa. ¿Y qué dice el secretario de Agricultura, González Beiró? Pues mira, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, insistió hoy en que a pesar del cierre temporal de Suiza Daily, la distribución de leche fresca no se ha visto ni se va a ver afectada. Quiero asegurarle al consumidor y a los ganaderos que vamos a seguir recogiendo la leche, tal y como lo hemos estado haciendo desde el día uno, cuando surgió la huelga. Hemos estado recogiendo la leche en la baquería, los ganaderos han estado cobrando, algunos han estado cobrando en atraso precisamente los de Suiza Daily, pero le hemos estado dando la mano también a Suiza Daily en el pago de los ganaderos que cobran por cheque. Los consumidores deben estar tranquilos, deben ser pacientes. La leche fresca está llegando a todos los comercios, dijo el secretario de Agricultura. Por otro lado, señoras y señores, en otras informaciones, Luma le dice mentiroso a Josué Colón. Ustedes saben que Josué Colón o fue nombrado o va a ser nombrado por el gobernador como la persona que fiscalice de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. Él es el director de Energía Eléctrica, pero él se está ponderando nombrarlo como fiscalizador de Luma. Esta mañana se supo que Colón le había solicitado al director ejecutivo de supervisión fiscal Robert Mujica que investigara los 200 millones de dólares que supuestamente gasta el consorcio de Luma en el bien, el programa de empleados cedidos. A pesar de la asistencia o resistencia de Luma a divulgar cualquier información de la autoridad o a la Autoridad de Energía Eléctrica sobre este asunto, la autoridad ha descubierto que Luma gasta, oiga esto, más de 200 millones de dólares a empleados cedidos de compañías que conforman el consorcio. Compañías que están allá en Canadá o en Estados Unidos los traen prestados una, dos, tres, cuatro semanas, un mes, dos meses y le pagan un montón de dinero. La firma canadiense Atco y las compañías estadounidenses Cuantas Service e I.N.M., el programa de empleados cedidos, el programa de empleados cedidos financiado por contribuyentes no crea empleos para el pueblo de Puerto Rico quienes son igualmente o más hábiles en mantener u operar los sistemas de transmisión. Los salarios y beneficios pagados a estos empleados cedidos exceden la de los empleados de acá, locales, en la isla, dijo Josué Colón bajo el programa de empleados cedidos. Señores, 200 millones de dólares nada más en el renglón del pago de nómina a estos empleados cedidos, que es un invento que tiene Luma para traer y poner a ganarse un montón de dinero a estos supuestos empleados cedidos. Nosotros acá tenemos excelentes celadores de línea, tenemos excelentes supervisores, tenemos excelentes especialistas en distribución, tenemos especialistas en todo, aquí en Puerto Rico. Y lo que ellos se van a ganar está al alcance de Luma porque hay que traer empleados de afuera. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y como Josué Colón dijo eso, Luma le salió el paso diciéndole mentiroso que eso no es así, que no gastan 200 millones de dólares en nómina para empleados cedidos que traen de otras filiales de la compañía de Luma, de Estados Unidos y de Canadá. Por otro lado, seis pueblos del sur integran el primer distrito de desarrollo económico certificado por el gobierno de los Estados Unidos. Estos son muy buenas noticias. Los municipios de Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Yauco y Huánica integran este primer distrito de desarrollo económico de los Estados Unidos certificado por el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico y que se conoce como el Southern Puerto Rico Economic Development District. Así trasciende hoy y aparece publicado en el periódico Es Noticia la foto del mapa. Aquí está Juana Díaz, Ponce, Peñuelas, Guayanilla, Guayanilla, Yauco y Huánica. Estos pueblos están en el sur oeste de Puerto Rico y es muy bueno. Ojalá que tenga muy buen provecho, que tenga muy buenos resultados. Esta encomienda, este formato, este estilo de hacer negocio y de promover el suroeste. Vivian Puy González, directora ejecutiva de Sprit, explicó que estos distritos económicos son áreas donde ha habido dificultades económicas que enfrentar y con ellos buscan la integración de diversos sectores para hacer una planificación en esta región. Señoras y señores, enhorabuena. Ojalá que veamos un buen desarrollo económico en nuestra zona. Nos hace falta. Le dicen la zona del hambre a nuestra área sur-suroeste de Puerto Rico. Para finalizar, señoras y señores, la policía está investigando todos los ángulos en casos de muertes de personas de la comunidad lésbica bisexual transgénero. Y es que se reportó la quinta muerte de una persona perteneciente a esta comunidad. Todas las investigaciones que efectuó la policía conllevan examinar todos los posibles ángulos para determinar un móvil y o la causa de muerte de una persona, sea hombre o mujer. Así lo dictan los protocolos de investigación de todos los casos, incluyendo la muerte de personas que pertenecen a esta comunidad lésbica, bisexual y transgénero. Pues, para nosotros, la vida de todo ser humano es igualmente valiosa. ¿Quién dijo eso? Eso lo dice el alto mando de la policía de Puerto Rico. En casos de muertes violentas y sospechosas de personas en la comunidad, nunca se descarta el crimen de odio. Sin embargo, la investigación no puede concentrarse en un solo motivo, porque el propósito debe ser de encontrar la verdad sobre los hechos y al responsable de los mismos en el caso de que exista un elemento criminal. Así lo dice la policía de Puerto Rico, hoy en un comunicado, me imagino que baja de allá del cuartel general, o de la Oficina de Seguridad Pública, esta información sobre las muertes, cómo se llevan a cabo las investigaciones de personas de la comunidad lésbica, bisexual, transgénero en Puerto Rico. Señoras y señores, soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Gracias por siempre estar con nosotros. Es un placer grandísimo trabajar para ustedes de una responsabilidad muy bonita y muy enriquecedora para nosotros llevarles la información a través de todas las plataformas de redes sociales. Lo dijo Junior. Gracias. Gracias.